Del libro Poetos Duetos Jesús García Rodríguez y Miguel de Asén A la caca de vaca Oh colorida mina entre los pastos Los niños de ciudad ni te imaginan Tus brotes, los zapatos Contaminan y provocas En betún y zuecos gasto Tú te eliges reina en los campos vastos Tus exhalaciones no se terminan Son los sepias que en el siena dominan A pesar de tus aromas nefastos En India eres adobe y combustible En Europa la tierra fertilizas Y para moscas manjar comestible El ciclo de la vida catalizas Oh tú, benefactora incomprensible La fuerza de la vida Dinamiza Dinamizas ¿Qué tal? ¿Qué tal?